Querido papito, en este mes tan especial quiero decirte lo mucho que te quiero y las ganas que tengo de abrazarte. Pero por ahora no podemos, tenemos que cuidarnos. Me siento muy orgullosa de vos, sos el mejor papá del mundo. ¡Feliz Día del Padre! Te desea VosTV, el canal del orgullo nicaragüense.